El Yankee teme que tú te levantes, América Latina obrera, no sé por qué no lo haces. El Yankee teme a la revolución, el Yankee teme a grito Yankee go, Yankee go. El Yankee teme a la revolución, el Yankee teme a grito Yankee go, Yankee go. Para tratar de llevar a las comunidades cada uno de los diferentes servicios y cortar con esa vieja práctica de la Cuarta República que las personas tenían que dirigirse a una de las instituciones para obtener cada uno de los diferentes documentos de identidad, de las diferentes atenciones. Nosotros, el gobierno bolivariano, es la política de llevar a cada una de las diferentes comunidades, al corazón mismo de las comunidades, a las diferentes barriadas, cada uno de los diferentes servicios y prestarle una atención integral. Este tipo de programas, además, es importante que la comunidad sepa, se ejecutan a nivel nacional, donde tenemos coordinaciones en cada uno de los estados y semanalmente se ejecutan las diferentes actividades de atención integral a la comunidad. Son su hermano, el obrero venezolano, América Latina obrera, América Latina obrera, América Latina obrera. Sinceramente, estoy muy agradecida con nuestro presidente que ha habido estas jornadas acá. Espero y continúe que siga la jornada, pues, o sea, en todos los sitios, más o menos los barrios que la gente necesita sacar sus células, los permisos, los niños. La jornada es muy buena, de hecho, tuve la información, vine rápido porque me interesa sacar el RIC, ya. Me interesa sacar el RIC y parte de la cedulación y es muy interesante todo lo que se está dando. Bien, bien, bien. Soy trabajadora comunitaria, estoy dando un apoyo también a esta jornada, porque esta jornada está maravillosa. Aquí hay de todo, aquí estamos todos los compatriotas, toda la gente de La Vega. Estamos contentos porque están haciendo el operativo. ¡Gracias!